...que provocaran algún trastorno y sin embargo no te podés desplazar. De todas maneras, el que ha viajado y conoce otras capitales sabe que todavía no es tan caótico. Tenemos en Buenos Aires la suerte que es bastante cuadrada, que hay opciones, que hay paralelas, que la topografía es muy plana, no es Córdoba, ni Caracas, ni México, que si te pasás una salida de una autopista no podés detornar nunca más, porque es más montañoso, de las curvas, así que dentro de todo, si tenés un poco de paciencia, se banca. Eso es como algo muy superficial, muy material de lo que veo en el tránsito. Veo también muchos sectores de la ciudad como si fuera un gran obrador esta reactivación económica, se nota en todos lados, ves obras y edificios y casas, con alegría veo más frentes pintados que antes, en esos momentos que hablábamos del 2000, también estaba menos bella la ciudad en el aporte particular de cada uno, porque ¿quién se ponía a pintar la casa? Ni siquiera la pieza pintaba. Y bueno, la veo mejor, de todas maneras la veo mejor por ese impulso particular de cada uno, de estar mejor. No veo los mismos cambios que veo a nivel nacional de infraestructura, no los veo en la ciudad de Buenos Aires. Yo no critico la bicicenda, me parece que está bien, habría que estudiar, a lo mejor preguntarle al taxista... Los lugares, ¿no? Los lugares que son medio neurálgicos, algunas calles del centro donde aparecieron y dejaron con un solo carril de esa calle, tal vez no era el lugar más acertado. Pero yo siempre, para mí es bienvenido la obra. Hoy no se puede andar por Juan B. Justo, pero tal vez sea una cosa buena que haya ese metrólogo. Pero a veces andás por Perón, por ejemplo, y es difícil. No me pongo de pie porque está el techo del taxi. Ex-cangallo. Claro, vas por ahí, sí, por la zona de Onces, que quedó lindo, todo pintadito. Sí, pero en el momento de carga y descarga, encima de una bicicenda, te metiste con el auto por aquí, moriste. Pero bueno, hay que ir cambiando las pautas culturales. Yo, que te digo la verdad, no tengo ninguna sintonía con el gobierno del PRO. Pero si tienen una buena idea, está bien, si ellos quieren estimular el uso del coche, capaz que es un paso. Esas cosas son cambios culturales que se dan en muchos años. No puede haber el resultado ya. Y capaz que está bueno, hay que ir viendo cómo se sucede. Pero lo más lindo que veo en la calle no tiene tanto que ver con lo material, sino que veo más ganas, veo un espíritu mejor. A pesar de ser una comunidad, no te digo que violenta, pero muy de perfil alto en la expresión oral, no nos insultamos más que los italianos, así que está bueno, yo veo un buen espíritu, un buen clima. Después te encontrás incidentes todo el tiempo. Pero además hay que pensar que los que vivimos en Buenos Aires, vivimos en una ciudad muy grande, de muchos millones, bueno, creo que la población se mantiene en 3 millones hace 50 años, pero obviamente desde los suburbios se habita como más de 10 millones. Entonces es lógico que cada tanto pasen cosas desagradables. No es la misma calma que habrá en Saladillo, como en otros lugares, son más chiquitos, entonces proporcionalmente pasan menos cosas. Pero es una ciudad vivible todavía en Buenos Aires. Yo la veo bien y veo bien el ánimo. A veces cuando voy de gira te preguntan, che, pero la inseguridad, cómo va la gente. Y mirá, mirá la gente ahora, va caminando, con un pibe que sale de la escuela, con otros que van charlando, algunos que van haciendo, estamos cerca del Parque Centenario, y van haciendo su footing, se decía antes, no sé cómo, bueno, aeróbicos, se dice ahora. Y les digo a las personas, se vive igual que acá, que hay vida, ¿no? Y lo decíamos en el arranque de esta nota con un cular, y es imposible.